Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Feliz lunes, espero que tengan una excelente semana. El día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume Signature de la marca de Mont Blanc. Esta fragancia la ordené en Max Aroma, yo se las había mostrado en un haul hace más de una semana. Es una fragancia que la tienen a un precio cómodo, no está muy cara, estaba como en 60 dólares, si no me equivoco. La botella de 100 mililitros. La botella es pesada, es preciosa, es simple pero es muy, muy elegante. Este perfume se lanzó en el año 2020, así que es reciente. Este, yo la descubrí hace poco, gracias a que muchas de ustedes me pedían reseñas, que reseñar esta fragancia. El atomizador es buenísimo, miren, distribuye bastante fragancia. Esto me encanta porque la salida para mí es una mezcla de mandarina con vainilla, que me hace pensar en una paleta, en un helado de naranja. Por aquí les estaré poniendo la foto específicamente de lo que pienso cuando sale esta salida que me hace pensar en mandarina y vainilla. Poco a poco este perfume agarra un fondo, un corazón floral. Tiene ylang ylang, que es una de las notas que más destaca en mí, en su aspecto floral. El ylang ylang también tiene magnolia y aunque no lo dice, yo le percibo un toque de coco a esta fragancia. Si ustedes tienen Signature, déjenme saber si les pasa lo mismo a ustedes. Que en esta transición, una vez que va secando, agarra este toque cremoso. Me hace pensar en flores blancas, en ylang ylang y este aroma ligeramente como a un coco cremoso. Una vez que la fragancia seca, agarra un ligero, ligero toque de almizcle blanco, pero siempre mantiene este aroma dulcecito de la vainilla. Nunca cae en un aroma empalagoso. Es muy bonito, es delicado, es femenino. Al principio, cuando yo lo probé, que solamente me dio este aroma a vainilla y la naranja, dije, wow, es un aroma como más de lo mismo. Y sí encaja en lo que está de moda, que es un floral dulcecito. Pero es delicado, es muy bonito, es elegante, es sumamente versátil. Este perfume creo que lo puedes utilizar en cualquier temporada, especialmente verano, primavera, día, noche, para salir, para el trabajo, si quieres solamente estar en casa. Es una fragancia que se las recomiendo. La verdad es que una vez que me la apliqué en piel, evolucionó, me sorprendió. Estos aspectos florales, este toque de coco. Y lo que me gusta, chicas, es que son pequeñas dosis de todo. No viene nada como que boom, en tu cara. Sí le queda perfecto el nombre Signature, que sería este firma. Y creo que sí puede ser una fragancia firma. Una fragancia para utilizar todo el tiempo, para cualquier ocasión, como les comenté. Le queda muy bien a cualquier mujer de cualquier edad. Apartando de que es una fragancia versátil, lo bueno es que también tiene buena fijación en mí. En la piel me dura como ocho horas, ocho a diez horas. Saben, ya a las diez horas, obviamente me tengo que acercar la mano, pero está allí presente en la ropa. Eso sí, todo, todo el día. Y ustedes saben que yo me aplico perfume en piel y en ropa también. La estela, la primera hora proyecta bastante, pero en general es una estela moderada, que durante, van pasando las horas, ahí me moví hacia esto, hacia lo otro, y ¡pam!, me llegaba el olorcito. De repente, sentía más el aspecto de la vainilla, por otros lados, el toque más de coco, o en ocasiones más las flores. Es una fragancia bonita. Bonita y que tiene buen desempeño. Es delicada. No es un aroma complicado. A como les dije, por lo que es una fragancia placentera y muy bonita, creo que es una fragancia versátil. Se las recomiendo, claro que sí. Pruébenla, vale la pena. Para mí, esta fue una excelente compra. Y ya como les dije, la ordené en Max Aroma. El link siempre se los dejo en la cajita de descripción. Si tienen alguna otra pregunta, me lo dejan en los comentarios. Si tienes el perfume, compárteme tu experiencia. Les mando muchas bendiciones, muchos apapachos, y nos vemos en otra reseña. Mua!